¿Quieres? ¿Quieres? ¡Ay, me llaman! ¿Sí? Eh... no... ¿Qué, joder, qué? ¿Qué dice, chaval? Es que, ¿os volvemos a llamar y te reviento la cara? De la gran puta madre, el huevo, cabrón. De la gran puta, mi polla. Esto es un cabrón que chupa las bollas de las ovejas. De los... Vamos, le metes los platanos pa' el culo y te salen por la nariz. Joder, la gran puta. Ah, mamá. ¿Te ha molado tu vídeo? Mamá... ¿Qué tal? ¿Sin ordenador? ¿Cuánto tiempo? Un año. Va, vale. A ver, que va, adiós. No, no. ¡No! ¡Qué puta! No, 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 no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Gracias!